¡Suscríbete! Vamos a compartir con ustedes esta información y tenemos la bancada de Diles del Partido Nacional del Departamento de Montevideo emitió un comunicado este miércoles tras constatar una serie de graves irregularidades en el escrutinio de las elecciones a consejos vecinales y de presupuesto participativo en diversas zonas del departamento. En el documento emitido este miércoles, los curules blancos expresaron su más enérgico rechazo al proceder irregular en el escrutinio del Centro Comunal Zonal 3CC Z3 ubicado en la plaza de la ex terminal GOES, donde según dicen los sobres de votación pertenecientes a las urnas número 304, 309 y 319 se encontraron tirados en un contenedor sin haber cerrado su escrutinio por la diferencia entre la cantidad de votos y votantes. Dicho accionar viola toda la normativa vigente en cuanto a protección de datos personales y sienta serias dudas sobre la transparencia y legitimidad democrática de dicha elección, señala el comunicado de los nacionalistas. Finalmente, y ante lo anteriormente dicho, los ediles piden una anulación de la elección del CCZ3 y el inicio de una investigación administrativa que determine la responsabilidad de los casos. Esta es la información proporcionada por Montevideo Portal por parte de Ediles Blancos, en donde piden anular elecciones. Continuamos profundizando junto a ustedes y tenemos Manini Ríos pidió reunión con la calle POU para tratar ley forestal ante eventual veto. Vamos a compartir con ustedes esta información. La información tenemos aquí tras la aprobación en el Parlamento de la ley forestal impulsada por Cabildo Abierto y con votos del Frente Amplio y ante la confirmación del presidente Luis Lacalle POU de que vetaría la norma una vez se remitiera al Poder Ejecutivo, El senador cabilante Guido Manini Ríos afirmó este miércoles en rueda de prensa que pedirá una reunión con el mandatario para tratar el proyecto consultado sobre el impacto que puede tener el eventual veto en la dinámica interna de la coalición de gobierno. El legislador afirmó que Cabildo Abierto por ver el árbol nunca va a perder de vista el monte, refiriéndose a que aunque es un hecho importante, significativo, lo que pueda suceder con esta ley su partido tiene como norte lo realmente sustancial que es la seriedad y responsabilidad con la que asumieron la responsabilidad política de integrar el gobierno. Manini Ríos dijo que indudablemente que el Parlamento Nacional actúa con independencia y trata las leyes con abstracción de lo que pueda surgir o decir o plantear algún otro poder del Estado, manifestaciones de cualquier tipo, manifestaciones de cualquier tipo, opresión mediática y aseguró que hay que respetar las etapas que marca la Constitución de la República, además respecto al tratamiento de cada ley particular. Dijo además estar satisfecho con el resultado de la votación fue altamente positivo que hoy se haya discutido durante horas y con distintas valiosas intervenciones en un tema tan sensible y tan importante para el país, como es el destino de nuestras tierras y como es el futuro de la actividad forestal en el país. Vamos a continuar compartiendo noticias sobre la ley forestal porque este tema no termina aquí porque tenemos Parlamento aprobó proyecto de ley forestal con votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Ya les comento la noticia, el Senado aprobó este miércoles con votos del Frente Amplio el proyecto de ley forestal presentado por Cabildo Abierto que restringe el área forestal. El presidente Luis Lacalle Pou confirmó este martes que vetará la ley. El proyecto que fue presentado por el diputado Rafael Menéndez de Cabildo y Tacuarembos logró la sanción definitiva con los votos de los tres senadores cabildantes y los trece Frente Amplistas. Si bien Alejandro Sánchez, MPP, había anunciado que los votos del Frente estarían, el asterismo mantuvo en vilo al Parlamento hasta último momento. Por su parte, los blancos criticaron el oportunismo inocultable del Frente Amplio y la innovación kirchnerista. El gobierno anunció esta semana un decreto reglamentario sobre la industria forestal que busca avanzar en materia normativa sin necesidad de aprobar esta ley. De todas maneras, el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos decidió concretar su aprobación en acuerdo con la oposición. El proyecto impulsado por Cabildo Abierto limita la aprobación de proyectos forestales que sobrepasen la siembra de 150 hectáreas, además de establecer aptas para forestación las áreas establecidas de forma exclusiva como suelos de prioridad forestal. En este sentido, se establece que las áreas forestadas no podrán superar el índice de productividad. Con EAT de 100 también se consigna que los productores y empresas rurales, industriales o agroindustriales que se dediquen a la forestación, explotación o industrialización de maderas de producción nacionales estarán obligados a realizar la rotación de cultivos entre cada periodo de siembra y cosecha forestal. Esto es la información que tenemos para compartir con ustedes sobre la ley forestal en donde se plasmaban nuestras principales portadas de nuestros diarios digitales que era uno de los temas principales del día de hoy. Vamos a continuar junto a ustedes y vamos a pasar a los deportes. Vamos a ir a la lectura de la etapa de ovación. Vamos a compartir en la mañana de hoy. Tenemos aquí... ¿Diario cambio o no? Ya compartimos, ya se las comparto. Aquí la tenemos, tenemos selección. Diego Alonso puso manos a la obra. Se reunió con Suárez y habló por teléfono con Godín. Por otro lado tenemos Brasil. De común acuerdo, Diego Aguirre rescindió su contrato en Inter de Porto Alegre. Continuamos con selección y tenemos aquí Ortega. La llave para la llegada de Alonso, el profetop de perfil alto y que tiene la bancada de Godín y Suárez. Continuamos y tenemos la tarea primordial que debe realizar Pablo Repeto. Estamos hablando aquí de los tricolores. Continuamos y tenemos jugadores que retornan a Peñarol. ¿Tendrán lugar? Tenemos aquí, habrá recompensa en metálico para el campeón uruguayo. Y tenemos Uruguay. Arqueros, la selección y Diego Alonso. La pregunta es, ¿quién será el elegido por el tornado? Estas son las noticias actualizadas por parte de Ovación. Nuestra primera etapa de los deportes. Vamos a ir a nuestra segunda etapa, que es la etapa de referí. Tenemos aquí selección nuevamente. Y tenemos, ¿quién es Oscar Ortega? Sus raíces en Uruguay, su innovación y su alto vuelo por el mundo. Continuamos y tenemos uruguayos. Aguirre fue cesado en Inter, donde consideran que sufrió por la especulación de la selección. Continuamos y tenemos nacional. El primer día de repeto en el parque y el comienzo de la administración Fuentes. Continuamos y tenemos, mira el video. Triplazo en la NBA. Tiró desde 18 metros y la metió para el triunfo en la hora de los pelicats. Continuamos y tenemos encuesta. Fútbol por 100, Mele Rochet y Domínguez. Candidatos al premio de mejor golero del año. Tenemos aquí selección. Diego Alonso nuevamente, el desayuno con Metalian, el interés de Boca y su preocupación por no dirigir. Tenemos aquí nuevamente a los tricolores y tenemos nacional. Se demora la renovación de Brian Ocampo y su nombre suena en otros clubes, por supuesto. Y tenemos Portugal, mira el blooper, que generó Darwin Núñez que metió doblete en Benfica. Estas son las noticias proporcionadas por referí nuestra segunda etapa sobre los deportes. Vamos a continuar junto a ustedes porque vamos a profundizar en nuestras noticias sobre los deportes. Y tenemos Brasil de común acuerdo. Diego Aguirre rescindió su contrato en Inter de Porto Alegre. Tenemos aquí la noticia por parte de Ovación y tenemos a través de sus redes sociales. Inter de Porto Alegre anunció que de común acuerdo se finalizó el vínculo contractual que unía a Diego Aguirre y a su cuerpo técnico con la institución. Continuamos y tenemos la institución Gaulle Internacional y Diego Aguirre decidieron conjuntamente rescindir el contrato laboral. También abandonan el club, el asistente técnico Juan Berceri y el preparador físico Fernando Piñatra. Le agradecemos su profesionalismo y le deseamos éxito en la continuación de sus carreras. Sostuvo el club en sus redes sociales. Un cierre de temporada que no fue el mejor que el presidente de Inter le adjudicó a los rumores de su posible llegada a la selección uruguaya. Llevaron a que el Colorado acumule seis juegos sin triunfos. Un empate y cinco derrotas llevaron a que el equipo de Porto Alegre quedara a solo cinco puntos de la zona del descenso y sin chances de clasificar a Copa Libertadores. Más allá de que entró en Sudamericana tras su pasaje por el club en 2015. La fiera cerró así una campaña en la que dirigió 35 partidos entre todas las competencias y sumó 11 triunfos, 12 empates y 12 derrotas. Aguirre tomó al club en junio de este año y luego de sufrir un duro revés como el de quedar eliminado de la Copa de Brasil por la victoria de la segunda división. Su gran aliciente era pelear por la Copa Libertadores, pero Olimpia de Paraguay lo eliminó en los octavos de final y la recta final del Brasileira lo dejó sin chances de cerrar mucho más, abrir el certamen local. Esto es lo que tenemos para compartir con ustedes con respecto a uno de los candidatos que era para ocupar el lugar de Oscar Washington Tavares ante la selección uruguaya. Vamos a continuar y tenemos a Diego Alonso, el nuevo director técnico de la selección uruguaya, puso manos a la obra, se reunió con Suárez y habló por teléfono con Godín. Aquí tenemos la imagen de nuestro nuevo director técnico y tenemos aquí Diego Alonso, nuevo entrenador de la selección uruguaya, ya puso manos a la obra. Todavía no habló ante los medios como director técnico celeste, apenas se presentó con un breve mensaje en redes sociales, pero ya arrancó a trabajar pensando en revertir la situación que tiene a la selección con la clasificación al mundial. Muy comprometida, según pudo saber, con fuentes de su entorno, Alonso ya comenzó a tener los primeros contactos con algunos de los futbolistas celeste. Estuvo reunido con Luis Suárez y además habló por teléfono con Diego Godín. El tornado que estará radicado en Madrid buscará reunirse especialmente con los jugadores que están en el viejo continente para empezar a adelantar detalles de la preparación de los próximos partidos de eliminatorias. Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, manifestó que la idea de las reuniones con los referentes de la selección es que sea mano a mano y cara a cara para plantearle las ideas que tiene lo que se espera y tener el feedback directo. El tornado recién abrirá a Uruguay el 23 de diciembre cuando firmará este contrato y será presentado formalmente como nuevo director técnico. Trabajará con Darío Rodríguez como su ayudante técnico y Oscar Ortega y Guillermo Souto como sus preparadores físicos. Estos días aprovechará que está en Europa para recabar información junto a los futbolistas y ganar tiempo, por supuesto, antes de encerrarse a trabajar en el complejo celeste. Alonso firmará contrato por los últimos cuatro juegos de las eliminatorias y eventualmente por un quinto, el del repechaje en caso de terminar en la posición número cinco, por supuesto, de las eliminatorias. Y como lo compartíamos en el día de ayer, en este caso de clasificar, firmaría contrasto hasta el 2026, hasta el año 2026. Vamos a continuar con ustedes porque tenemos más información. Son las 12 y 8 minutos. Fui volando. Me tomé un cohete y me fui volando. Me fui. Pero tenemos más información para compartir con ustedes a las 13 horas en Info 3, a las 18 horas en Info Central. Llega Punto de Luz en Vivo desde la Iglesia Universal. Tenemos imágenes para compartir con ustedes desde la Cámara de Artigas Televisión ubicada allí en la Torre de Acuarios. Vamos a apreciar nuestras imágenes siendo 12 y 9 minutos. Vamos a ver cómo está desde la parte de arriba. El cielo lindo, mucho verde. Un jueves maravilloso. Aprovechen para salir, para ponerse al corriente con sus actividades. Gastar mucho. Mañana es la noche de los descuentos en Monaco Calzados. Aprovechen a comprar muchos zapatos, muchos accesorios. Hay una gran novedad en toda nuestra ciudad de Artigas. Looks maravillosos. Les comento de nuevo sobre mi look de Mundo Modas. Ubicada allí en calle Bella Unión 744. Que por supuesto se pueden comunicar con Lilian para pasar por allí. Porque hay muchísimas novedades para dama, caballeros, para niños. Hoy estoy luciendo este vestido con esta estampa maravillosa. Muy, pero muy bonita. Estoy con este color coral, digamos, y me fui. Ah, me fui. Una estampa muy bonita. Cuando la puedan ver, ahora sí. Una estampa muy bonita. Con el detalle aquí arriba. Y muy lindo de utilizarlo porque es una tela que se adapta al cuerpo. Como siempre les digo, chicas, anímense a usar todo. Tiene el detalle aquí en la parte de abajo. Tiene el detalle aquí en la parte de arriba. Hay en otras estampas. Hay en otros colores. Hay en otros talles. Hay para todos los gustos. Hay muchísimos modelos allí en Mundo Modas. En calle Villa Unión 744. El teléfono está en pantalla para que se puedan contactar con Lilian. Ya sea para saber el horario de atención al público. Para saber las novedades que están llegando. O, por supuesto, para saber el precio de las prendas. Porque a veces muchas personas tienen la buena idea de ir más o menos para saber cuánto sale la prenda. Y, bueno, se acerca para estas fiestas. El color, por supuesto, rojo. El clásico para Navidad. O el blanco para Año Nuevo. Y hay en vestidos. Hay en pantalonas. Hay en blusitas básicas. Hay para todos los gustos. O para un look del día a día. Que lo pueden utilizar perfectamente. Porque hay para todos los gustos. Todos los talles. No se discrimina solamente para damas. Sino que una gran amplia gama para todos los gustos. Y para todas las personas, por supuesto. Pasen por allí. Y, bueno, como siempre les comento. También tienen ropa interior. Cuentan con calzados. Hay ropa para bebés también. Que la ropa de bebés es muy cara. Y a veces es muy difícil de conseguir. En Mundo Modas hay precios muy accesibles para los bebés. Para los más pequeños. Así que pasen por allí. Y, obviamente, que la gente de Monaco Calzados me está acompañando en la mañana de hoy. Porque en el día de mañana tienen la noche de los descuentos. En el día de mañana va a ser una locura. Así que aprovechen ir tempranito. Aprovechar, digamos, el día, la noche de los descuentos. Porque tienen muchísimas novedades. Muchos ingresos para todos los gustos. Yo estoy luciendo mis Panama Jack en color beige. Hay en otros colores. Color blanco. Color negro. Son súper cómodas. Pueden lucir para esta primavera, verano. En el Mónaco Principal pueden encontrar estas que estoy luciendo hoy. Que en el Mónaco Principal están con muchísimas novedades. Principalmente los días martes que está el 4x3. Pero en el día de mañana aprovechen porque tienen la noche de los descuentos. Y no solamente en el Mónaco Principal, sino que por la veredad de enfrente nos encontramos con el Mónaco Athletic. Porque, por supuesto, si quieren llegar lindos o lindos al verano, porque aún no estamos en verano. Estamos en primavera. Pueden pasar por allí por el Mónaco Athletic. Que tiene una gran variedad en accesorios deportivos. Hay una gran marca en campeones. Tenemos Nike, tenemos Puma, tenemos New Balance, tenemos Adidas. Hay una gran variedad en colores, talles. Por supuesto, en marcas que recién les comenté. Y indumentaria deportiva. Una más linda que la otra. Así que pasen por allí. Por el Mónaco Athletic. Tenemos por Río Branco el Mónaco en liquidación. Que además de tener calzados con precios muy accesibles, tiene una gran variedad en indumentaria. Así que pasen por nuestros tres Mónacos. No se olviden, mañana es la noche de los descuentos. Así que aprovechen los precios de locuras que tienen nuestros tres Mónacos para ofrecerles. Ahora sí, nos vamos. Nosotros nos volvemos a reencontrar en el día de mañana, mañana viernes. Arrancamos la semana juntos y vamos a finalizar la semana juntos. Están todos desde ya más que invitados para el día domingo. Lucas U aquí en el frente nomás. 400 pesitos la entrada. Un alimento no perecedero. Pueden ayudar, pueden venir a disfrutar junto a nosotros para cerrar este año con Broche de Oro. Junto a Lucas U y otras bandas que en el día de mañana vamos a estar profundizando un poquito más en el evento del día domingo. Ya llega Punto de Luz en Vivo desde la Iglesia Universal. Más información a las 13 horas en Info 3 y a las 18 horas en Info Central. Nos volvemos a reencontrar mañana. Que pasen muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!